¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Mi Giovanni! Oye, mi hijo Toca de tu papá, ¿no? Ahorita que estuviera, ¿da? Tony Ánimo, Tony Échale ¿Sí? ¿De los de tu jefe? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál va a tocar? ¿De los de tu papá? Ándale conmigo, Giovanni Acá en Benito Juárez Siempre estuvo con nosotros El gran don Cuco De Matamoros De nuestros violinistas tradicionales En la comarca lagunara De los primordiales, de los principales La comarca lagunara La comarca lagunara Y la comarca lagunara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!